Este 19 de febrero, la presidenta municipal Angélica Alvarado Juárez, en conjunto de directivos de Segalmex y Liconza, realizó la inauguración de lecherías Liconza en el fraccionamiento Paseo de los Sauces, Valle de San Miguel, en Santana Xalmimilulco y en San Mateo Capultitlán, poniendo al alcance de más de 3.500 ciudadanos el acceso a la leche de calidad y a bajo costo, en beneficio de su nutrición y bienestar familiar. Ante lo cual, la alcaldesa destacó que con este tipo de gestiones, en Huejotzingo se fomenta una adecuada nutrición y se continúa buscando mejorar la economía familiar de quienes más lo necesitan. Además, dio a conocer la instalación de un centro de acopio de leche Liconza, por lo que exhortó a los productores de leche, principalmente de Xalmimilulco, a que se acerquen a las oficinas del ayuntamiento, pues dicho proyecto beneficiará no solo a productores de Huejotzingo, sino también a municipios de la región e incluso del vecino estado de Tlaxcala. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.